Una de las cosas importantes, han puesto la música de fondo, llevamos la intro grabada diez veces, honor a Dios, bueno, nueve veces, siete, ocho, fácil. Para estas carreras es muy importante, uno, venir bien de piernas, creo que más o menos vengo bien, otra, venir bien de cabeza, eso ya sabéis que estoy estropeado, y tres, lo más importante, bueno, tres, venir descansado, y entonces ya hemos empezado, la hemos hecho la primera sanjuanada, que es que, claro, no solo yo, sino todos, a las cuatro estábamos en el aeropuerto, cuatro de la madrugada, con lo cual ayer, maleta, pajuela, preparar, no sé qué, todo a punto, hostia, de repente yo me acosté a las tres, y a las cuatro estaba Horatius y al timbre, ¡eh, Valentí, Valentí! Ahora nos hemos pegado una siesta, hemos quedado medio traspuestos, en el avión hemos dormido un rato también, en el bus, o sea, que entre una cosa y la otra, estamos hechos una mierda, pero, más, más importante de todo, ya tenemos dorsal, y ahora hay que ir a ver, si recuperamos la bici, que, crucemos los dedos, porque ya sabéis que cuando me hice, fui a entregar la bici, no había dorsal aún, y sobre todo, de toda la lista de cosas que necesitaba, no tenía la cámara de recambio de la fatbike, a ver si por aquí encontramos una, ¡ja! Y con esto, a ganar la carrera, y a pegarse una siesta. Es lo más importante, 4 de la tarde, nada, mañana a las 6 de la mañana ya empieza esto, primera etapa de la Titan más dura, de la Titan más larga, de la Titan con más de nivel, y de la Titan de los tontos, que si he venido yo será por algo. Buenos días. ¿Ya ves que aún no tenía dorsal? Sí, es verdad, que ponieron la UBS, una UBS. Vale. Eso está, aquí. La 239, que me han puesto a mí de 239. Porque no me habían asignado dorsal, entonces, como hay la baja del 239, es la que me han asignado a mí. Perfecto. ¡Rap! ¡Rap! Férmame por favor, la 2, 3, 9. Horatius, graba para ahí que nos están siguiendo los paparazzis. ¿Eh? Paparazzi. Fotos no. ¿Qué pasa? Ya estamos aquí otra vez. Pues nada, ahora lo importante es que, uno, la bici ha llegado. Os acordáis que no había dorsal, ahora ya hay dorsal, tengo dorsal 239, el Vs de Valentí San Juan. Y ahora lo importante es ver que esté dentro y ver que esté entera. Como mínimo ha llegado, que ya muy bueno. Mira, 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 mira. Aquí está el satélite. Ahora les corto el cable y a tomar por culo la bicicleta. Se han acabado los vídeos. Bueno, cosas importantes. Entonces nos vamos a rodas. Punto número uno, ya tengo el recambio de la fanbike, entonces si pincho al menos puedo cambiarla, no sé cómo, pero algo haré. Punto número dos, en el vídeo de hoy, en el de ayer, pero sobre todo ya a partir de ahora, todas las etapas, cada día al final del vídeo, mañana será el primero, donde lo diremos entre todos los likes, los compartidos y los retweets en Twitter y en Facebook, se sortea cada día una equipación entera de Acción Titán. Y luego, ¿cómo podéis seguir la carrera? Pues muy fácil, yo, como voy a tener un poco de 3G, lo voy a ir subiendo a Snapchat, buscáis Valentí San Juan en Snapchat, y luego la otra forma de seguirlo también en directo, dejo aquí abajo mi perfil de Rantastic y con el perfil de Rantastic me pedís amistad y cuando empiece la etapa, empieza a transmitir. Si se pierde el 3G se perderá un poquito, pero menos a la pie. 1, 2, 1, 2, aquí llevamos una, aquí otra, aquí con otra y nos vamos a hacer unas pruebas, tanto de las cámaras, como de la bici, como del equipo, como de Horacio. ¿A ti te probamos o qué? No, yo te he probado. Este no pasará probado. Las jornadas previas que hay antes de una carrera son jodidas, porque has viajado muchas horas, has tenido nervios, presión, las maletas, etc. Te has metido en un avión, luego en el bus, luego la habitación, luego las colas, luego el registro, y de repente solo tienes ganas de esto. De salir a rodar un poquito, y de ver a los compañeros de equipo, y de decir, venga chavales, que esto ya es nuestro. Entonces, ahora a rodar un poquito, tampoco puedes apretar mucho, porque si apretas la cagas, con lo cual más que nada es para quitarse la sensación de entumecimiento, bajar un poco la retención de líquidos de las piernas, y al final que mañana toca darle al asunto. A ver, la mujer del equipo, ¿qué dice? ¿Cómo lo lleva la mujer del equipo? La mujer del equipo es como una cara de cerita que no fue con ella. Oye, ¿y cómo puede ser que tengan aquí que les estés pegando cerita a todos, ya que les tienes acojonados? Me han dicho, me han dicho, tú cuando no veas que se escapa, intenta pillar rueda. Si puedo, se puede hacer la rueda valentí, le doy manques a quien pesa. Hombre, como todos. Que son unos titanes, pero de raíz. Aprepartiendo del respeto inmenso hacia su persona, tengo que decirle que esto que me llevas las piernas es un poco julandrón, ¿eh? Qué bien vistoso. Entre esto y las mechitas que te me estás dejando. Y me estaba diciendo que la emoción que sentía ahora mismo al verse aquí. Eva, que un año después... Claro que para él era como un sueño, ¿no? Porque él va a ir aquí. Y yo creo que para todos. Bueno, pues el sueño ya se ha empezado a hacer realidad. Pasa que ahora quedan muchos pedales que dan. Queda la parte más dura del sueño. No, hombre, no. Mira, hay que verlo al revés. O sea, hasta ahora era lo duro. Era entrenar, era prepararse, era tener todo, llegar aquí y no lesionarse. Coño, ahora toca disfrutarlo. Sí, ahora es el momento de disfrutarlo. Ahora toca premio. ¡Otra, venga! ¡Más chavales! Estaba todo Dios metiendo tripa.